Primero, los quiero felicitar por el excelente lugar, la calidad que tiene este espacio. No había entrado, así que los felicito por el esfuerzo. La verdad, han tenido un gusto excelente, está muy lindo. Y seguidamente, bueno, como decía, es un día de festejo porque seguimos apostando tanto los dos municipios, Plaza Huínco y Putralcó, junto con una institución de relevancia como es la Universidad Tecnológica Nacional, para apostar al porvenir de nuestros chicos, de nuestros alumnos, de los hijos, de nuestros vecinos, que necesitan, una vez que terminan el secundario, seguir formándose. Todos sabemos que cada vez para insertarnos laboralmente necesitamos nuevos conocimientos. Las tecnologías avanzan, las herramientas van cambiando. a medida que transcurren los años, el tiempo. Y bueno, qué mejor que apostar e invertir los recursos que tenemos los municipios en ustedes, que son los jóvenes, que son los que van a, a partir de ahora, empezar a trabajar en estos tipos de deshacimientos hidrocarburíferos no convencionales que nos han puesto en boca de toda la nación argentina y de muchos lugares del mundo también. Así que, bueno, seguimos apostando el primer año, que ya ha terminado en diciembre, la primera cursada, la primera camada de estos técnicos superiores en tecnologías hidrocarburíferos no convencionales, está terminando, ha sido un éxito. Así que estamos apostando nuevamente los tres mosqueteros de la educación, por así llamarlos, si nos permiten, en seguir formando y apostando a ustedes. Somos personas que, tanto el Intendente de Jutalco, si nos permita mencionarlo, yo y por supuesto el Ingeniero Blicoski, personas que antes de estar en esta actividad hemos dado nuestra vida y gran parte de nuestro tiempo en lo que es la formación, la educación de jóvenes. Y ahora que estamos en un lugar, si se puede decir, de relevancia, donde nos han ubicado ustedes, muchos de ustedes y gran parte de la población, entonces queremos ubicar esto y que siga creciendo el conocimiento, que siga creciendo el nivel de formación de nuestros jóvenes, sobre todo, y así tener una mejor sociedad, una mejor inserción laboral, y la mejor posibilidad de ocupación y de ingresos para ustedes. Así que, nada más, y gracias nuevamente por seguir juntos en esto, a pesar de tenerse en distintos signos políticos. Creo que esto para nosotros es muy significativo. Primero, con ese eslogan que nosotros tenemos, que el sueño que tenemos que tener como sociedad es que nuestros jóvenes, o que el hijo del trabajador pueda llegar a la universidad. Yo creo que ese es un sueño que nosotros tenemos que abrazar todos, tanto a los que dejaron de estudiar, los trabajadores, los papás, y fundamentalmente los jóvenes, los niños. Nosotros tenemos que tener sueños que sean elevados, que sean estratégicos. Hoy el mundo se desarrolla a través de la educación y a través de la ciencia y tecnología. El pueblo que apuesta en la educación y la ciencia y la tecnología tiene asegurado por venir, porque el mundo va en ese sentido. Y nosotros por eso estamos trabajando con carreras universitarias, con una vinculación permanente entre las universidades, tanto la Universidad Tecnológica como la UNCO, como otras universidades. Y por eso planteamos un plan estratégico de un polo tecnológico, que tiene que ver con esto, con el desarrollo de la industria a través de la tecnología, el desarrollo de las nuevas prácticas, en este caso de los asesoramientos no convencionales. Cuando aparece, o cuando se da difusión, porque me parece que hace mucho que apareció, el dinero puede decir, Vaca Muerta, Nosotros pensamos de manera crítica, quizás si muchos estamos lejos, no tenemos oportunidad, vamos a quedar afuera. Nosotros no vamos a quedar afuera. Cuando nosotros tengamos conocimiento, tengamos gente capacitada, cuando tengamos profesionales, vamos a conducir la explotación y el proceso de Vaca Muerta. Nosotros no vamos a quedar afuera. No hay que tener el miedo al mundo competitivo, no hay que tener el miedo a la distancia, no hay que tener el miedo a pensar distinto ideológicamente. Lo que tenemos que pensar es que somos vecinos, que somos una comunidad, y que nosotros necesitamos seguir soñando con que el hijo del trabajador pueda llegar a la universidad. Ese es el mayor sueño que tenemos que abrazar. Y eso tenemos que instalarlo como una cuestión que la gente no negocia con ningún dirigente político, ni con ningún intendente, ni con ningún gobernador. La educación no se negocia. La educación es un derecho que tenemos como sociedad. Así que agradecerle al ingeniero, agradecerle al licenciado, agradecerle a los técnicos que armaron este proyecto, porque también hay que decir lo que decía recién la ingeniera González. Este programa, esta currícula, la armaron ingenieros y profesionales y técnicos de nuestra ciudad, de Cutraquil, Mesa Wingo, y se presentó en el rectorado, si no me equivoco está bien dicho, donde se aprobó la currícula, donde se aprobó una nueva materia. Somos capaces de crear nuevas carreras, nuevas expectativas, y crear nuevos profesionales. Así que, decirle a los jóvenes que sigan avanzando este sueño. Que el esfuerzo es muy grande por parte de la universidad, que el esfuerzo es muy grande por parte del municipio. Los municipios no tienen ninguna responsabilidad directa sobre la educación universitaria. Pero estos municipios se comprometen, porque creemos que el camino está ahí. Apostar y invertir en educación es apostar a futuro. Así que, muchas gracias. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!